Gracias. Gracias. Cierra tus ojos. Alája tus ojos. Oh, Dios. Oh, Namadam. Oh, Namadam. Oh, Namadam. Oh, Namadam. Oh, Namadam. Oh, Namadam. Yes. Por una asia, por una madalla, por una meva, vacíxate. Con la asia, por una asia, por una asia, por una asia. Shanti, Shanti, Shanti. Om Bhadram Karnevi. Shanti, Shanti, Shanti. 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 Shanti. Jaya, Jaya Siva, Jambu Jaya, Jaya Siva, Jambu Mahadeva Shambhu 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 Om Namah Sivaya 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 Om Namah Sivay Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Jai Jai Ma 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 No cauchacara Acomunimos, perdonamos entre las manos Aprovechamos y las manos de Dios Ramadotaturjitambalajama Anjanipotrapabanasutanama Acomunimos, perdonamos entre las manos Redondeada de las manos Acomunimos, perdonamos entre las manos Maha vena vikramabacharang Sumatine varakkevatte kishang Jaya hanuman Jaya hanuman Jaya hanuman Jaya hanuman Sitaram 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 Jaya Sitaram 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 Jaya hanuman Jaya hanuman Jai Anuman, Jai Anuman, Jai Anuman No pierdas la respiración En el encuentro de la bomba Agastro más Renace la fuerza Desde bien adentro Del fondo de la tierra Te invoco a mis ancestros Irá crece Sube en espinal La sangre de mis venas Transforma lo irreal Irá crece Sube en espinal La sangre de mis venas Transforma lo irreal Renace la fuerza Desde bien adentro Renace la fuerza Desde bien adentro Del fondo de la tierra Yo invoco a mis ancestros Del fondo de la tierra Yo invoco a mis ancestros Irá crece Sube en espinal La sangre de mis venas Transforma lo irreal Irá crece Sube en espinal Contra la muerte Cuanto más Cuanto más La gente ama Más bonito El amor Brota Cuanto más La gente ama Más bonito el amor brota. Cuanto más la gente ama, más bonito el amor brota. Amor, amor, energía que no se agota. Amor, amor, energía que no se agota. Amor, amor, energía que no se agota. Cuanto más la gente ama, más bonito el amor brota. Amor, amor, energía que no se agota. 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 Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mas cuando tú mismo estás en problemas Tomas tu flauta y llamas a Rata Rata Radha Randa Govindachaya Rata Radha Radha Randa Govindachaya Rata Radha O Krishna O Krishna Noelis Superior Aratha ¡Suscríbete al canal! 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 Jaya Mabitha, Jaya Hanuman, Jaya Guru Deva Kharokalya. Jaya Mabitha, Jaya Hanuman, Jaya Guru Deva Kharokalya. Jaya Hanuman, Jaya Bacaranga Bali, Jaya Hanuman Akhir. Jaya Sitaram, Jaya Mabitha, Jaya Hanuman, Jaya Guru Deva Kharokalya. Jaya Mabitha, Jaya Hanuman, Jaya Guru Deva Kharokalya. Jaya Bacaranga Bali, Jaya Hanuman Akhir. 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 Jaya Hanuman Akhir. Jaya Mabitha, Jaya Hanuman, Jaya Guru Deva Kharokalya. Jaya Hanuman Akhir. Jaya Hanuman Akhir. Jaya Hanuman Akhir. Amén. Amén. Elohimela. Amén. 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 Allah, Allah, Elohimela. Allah, Allah, Elohimela. Amén. 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 Flexión hacia la izquierda, levantar hacia atrás. Namaste, Narasim Hayas. Namaste, Narasim Hayas. Praladaladayade. 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 ¡Gracias! 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 Si puedes entrelazar los dedos, juntar espápulas, abres el pecho y respiras. No entiendo, no entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser. Como debe ser, lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo como debe ser. Lleva el peso al pie derecho, levanta pierna izquierda. Como debe ser, como debe ser. Déjalo ser, como debe ser. Y quiero un saludo. Déjalo ser, como debe ser. Lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo como debe ser. 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 Déjalo ser Como debe ser A trascender Como debe ser Déjate ser Como debe ser Vas a creer Como debe ser A florecer No entiendo Todo es muy profundo Lo entiendo Como debe ser Lo entiendo Todo es muy profundo Lo entiendo Como debe ser Como debe ser Sabes Déjate ver Como debe ser Solo es confiar Solo es confiar Como debe ser A florecer Lo entiendo Lo entiendo Todo es muy profundo Lo entiendo Lo entiendo Como debe ser 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 Déjalo ser como debe ser, como debe ser, bendito ser. Cómo debe ser a renacer, lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo como debe ser, como debe ser. Déjalo ser como debe ser, déjate ser. Déjalo ser como debe ser, ten mucha fe. Así lo es como debe ser, así lo es como debe ser. Cómo debe ser, como debe ser, como debe ser. Lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo, lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo como debe ser, como debe ser. Lo entiendo, todo es muy profundo. Cómo debe ser, no debe ser, déjalo ser. Cómo debe ser, déjalo ser. Lo entiendo, todo es muy profundo Lo entiendo como debe ser Lo entiendo, todo es muy profundo Lo entiendo como debe ser Como debe ser, como debe ser Como debe ser Déjate ver Como debe ser Solo es confiar Como debe ser Vas a creer Como debe ser Ten mucha fe Lo entiendo Todo es muy profundo Lo entiendo Lo entiendo, todo es muy profundo Lo entiendo, todo es muy profundo Lo entiendo como debe ser Lo entiendo, todo es muy profundo 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 Como debes ser, como debes ser, como debes ser, vas a creer. Como debes ser, solo es confiar, lo entiendo, todo es muy profundo, lo entiendo, como debes ser, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, todo es muy profundo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, como debes ser, como debes ser. Como debes ser, como debes ser, déjalo ser. Como debes ser, déjalo ser. Como debes ser, a comprender. Como debes ser, a renacer. Como debes ser, como debes ser. Como debes ser, a florecer. Amén. 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 lo entiendo Abre tu ser Aflorecer Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, todo es muy profundo, lo entiendo, como debe ser. Como debe ser, como debe ser, como debe ser. Como debe ser, como debe ser. Déjate 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 ser. Gracias. Y juntos tratas de regresar a la conciencia de tu cuerpo físico, sin amularte, sin imponerte. Te libras el tiempo que necesites para volver a sentarte en la estera. Y cerramos la práctica como quiera Pablo, si quiere que la tenga un poco más. Nos acompaña, nos acompaña. Om Purpa Basu Aha Tatsabitur Varenyam Varigo Dheva Sya Dhe Mahi Om Purpa Basu Aha Tatsabitur Varenyam Tatsabitur Varenyam Varigo Dheva Sya Dhe Mahi Om Purpa Basu Aha Tatsabitur Varenyam Varigo Dheva Sya Dhe Mahi Om Purpa Basu Aha Tatsabitur Varenyam 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 Svastino Indro Vridasrabaha Svastino Pusha Vishwabedaha Svastino Taraksyo Aristanemi Svastino Vridasrabaha Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Om Shanti Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Shanti